Complejo Rosario Paddle, 3 canchas cubiertas, clases de paddle, estacionamiento propio, salón para eventos, los mejores precios, atendido por sus dueños. Arijón 149 BIS, reservas 462-9655. Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Hoy estamos más que felices, es el segundo torneo, pudimos sacarlo adelante, venimos con partidos durísimos, entonces como más adrenalina porque todo nos cuesta un montón, pero bueno, pudimos sacarlo adelante y ganar esta vez. Está excelente, es muy muy parejo, desde que arrancamos los partidos de zona ya son duros, ya son todas exigencias, pero bueno, paso a paso vamos saliendo adelante. Muy linda experiencia, un torneo muy lindo, fueron muy duros, como dijo mi compañera, desde el primer partido zona, y bueno, ya tenía que hablar, duro a tres sets, durísimo. Excelente, muy lindo nivel y todas las parejas son duras, ya desde zona nos tocaron todas duras. La verdad que recontenta más contra las chicas que jugamos, porque además de todo somos amigas, entonces era, se disfruta el doble. Y después, medio inesperado, yo hablo por mi parte, porque yo no estaba bien físicamente, pero bueno, por ahí unos medio cabeza dura y le da, le da, le da, hasta que puede. Y esta final las chicas jugaron muy bien, gracias a Dios le pudimos sacar un set, así que, no, las felicitamos de corazón, porque realmente es como dijo mi compañera, la quinta se puso muy dura, somos parejas, muy parejas entre sí, y se hacen partidos largos y difíciles. ¡Gracias!